Hoy empiezo y este solamente es mi fan A este muerto de hambre le voy a darte comer pan Oye mira como te lo explico Me salió un Kraken en mi puta Maruchan Timson, que buena rima Parece que está bien pero algo se avecina No he pasado hambre, vienes goteando sangre El tiburón hoy te entierra el sable El sable pero te reviento el ano Banda sabes que con un estilo muy profano Si oí que te agravio Con tus lentes tienes complejo de José Feliciano Timson casi la clava Sin embargo el del beat no te alaba No era él el morboso El beat se escucha como con un asqueroso No me alaban porque todos estos carajos son ateos Hijo de la mil puta sabes que ya yo no lo veo Hoy en día soy tan universal Que le digo que hay un Dios y no lo creo Hay un Dios y no lo creo Lo tiene enfrente pero es que algo en ti yo no lo veo La prensa es algo más Pero entiendo que tu rap no alcanza ya Pero no la clavas Y pana la verdad es que vos a mi no me inspirás Te lo voy a explicar Es como una cadena cubana solamente oxidás Solamente te oxido Entiendo que no sabes ni siquiera lo que yo coincido Coincido que no sabes sobre las moléculas Y por eso tus rimas suenan como especulas Féculas que en mis rimas no son como moléculas Me lo dice esta perra patética Si la verdad es que tu tarifa es solamente hipotética Última Al final no entiendo Al final tu estilo vano yo no lo comprendo Hablé de las moléculas, de las féculas, avena Entiendo pero es que vos no las fecundas Tiempo Dos, uno Se la lleva Kraken Un fuerte aplauso a Manuel